Santo, santo, santo Señor, Dios de poder y fuerza, cielo y tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Dios de poder y fuerza cielo y tierra están llenos de tu gloria ¡Holy, Holy, Holy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.